Para Paredes Saltaba Minervino que ganaba, la tiene Loza, se le va Loza, la tiene Pajuti Blanco y Novarés abiertos Para recibir el balón La pelota para Marcelo Blanco, llega Marcelo Llega Marcelo, llega Marcelo, llega Marcelo, llega Marcelo, llega Marcelo, Marcelo, Marcelo Le tocó penal, penal para Olboy, sí señor La pelota excelente, puesta para Pajuti que ahora festeja Marcelo Blanco que le ganaba al marcador La dejaba correr, Cacé El sordomudo Cacé Que no sé lo que hace Que no entiende la jugada, Marcelo Blanco decía ¿Cómo es Pablo? El penal entonces para Olboy, Marcelo Blanco decía Que la dejaba correr, gambeteaba La presencia de Cacé Cacé que lo tocaba la pelota Que seguía su rumbo Y el penal ahora para el equipo de Olboy Que puede abrir el marcador Su hinchada que alienta, su hinchada que lo sigue a todas partes Quiere el campeonato En 34'40 del primer tiempo En el estadio de Atlanta se puede abrir el marcador Olboy se puede poner en ventaja Va a ubicar esa pelota Alberto Beto Pajuti Los hombres de Atlanta que siguen dialogando con Cesario Roncitre El árbitro de ese encuentro Cacé que también tiene alguna experiencia Atajando penales Me acuerdo en Temperley Dos experimentados jugadores frente a frente Los hombres de Atlanta que siguen dialogando Con Cesario Roncitre Fijate Pablo que la primera jugada clara de Marcelo Blanco Y el penal para Olboy Exactamente Nosotros estamos un poco lejos de la jugada Pero el árbitro estaba cerca Y lo dio sin dudar Así que habrá sido penal Valveto, 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 Valveto Valveto, 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 Valveto ¡Gol! 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 ¡Gol del boys! El Beto hoy capitando al boys Alberto Pajuti Se pone en ventaja el boys en el Estadio Bohemio El puntero del campeonato con 34 unidades Alberto Beto Pajuti 35 minutos del primer tiempo El boys 1 Atlanta 0 y Zahorralde para entrarle a esa pelota en campo de Olboys Olboys que se defiende, Atlanta que ataca y quiere el empate Urquiza, bien por el Pucho cuando cedeaba el número 4 Alcami se viene la contra de Olboys, se viene rápido ahí está Jarita pidiendo la pelota ahí está Gabriel Marino, Gabriel Marino que cruzó todo todo el campo de juego, sigue Gabriel, 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 Gabriel Gabriel otra vez que engancha, sigue Gabriel pero no fue penal eso pero sin pelota, lo acaba de trabar el hombre de Atlanta era Hugo Lini fue penal Pablo, fue penal, clarito penal Sandro, Marcelo Blanco que la está esperando sigue Sandro, 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 Sandro que engancha Sandro que sigue, ahí está Marcelo Blanco esperándola Sandro que la pisa, Sandro que sigue, la pelota para Marcelo ahí está Marcelo, la baja para el Chango Godoy el Chango, Cacé por el visto y el penal pateado